¡Qué bueno! Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que veo un dedo A la tristeza más grande Que en el mundo pueda hallar ¿Cómo si andara conmigo? ¿Quién es marcada la vida? ¿Cómo si andara contigo? ¿Quieres que yo me destina? ¡Ay, corazón traicionero! ¿Me vas a comprometer? Antes me harán prisionera Que dejarte de querer ¡Puritito México no da! ¡Ajú! ¡Échale, María! ¡Gracias! 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 Ahora me juego mi suerte, me la cuento en un bolsado A todo vengo dispuesta y no voy a renunciar Yo lograré lo que quiero, pero estoy desesperada Y traigo celos y penas que me quieren traicionar ¿Cómo si andara conmigo? ¿Cómo si andara contigo? ¿Cómo si andara contigo? ¿Quieres que yo me decida? Y hay corazón traicionero Me las ha comprometido ¿Alte se hará prisionera que dejarlos de querer? Gracias paisanos, arriba México